¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, va! ¡No, no, no! No te había olvidado No has vuelto a llamar 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 ¿Qué más da si me pensé Que esta vez era la buena? Yo juré no envejecer Y me acerco a los treinta Alguien dijo alguna vez Segundas partes no son buenas Pero yo me arriesgaré No quiero sufrir tu ausencia Es la actual edición de gran hermano Yo te había nominado Aquí no ganan los buenos Ganan los supervivientes Los del lado oscuro Los que no Vienen de frente Vienen de frente Vienen de frente ¿Y qué más da si me pensé Que esta vez era la buena? Yo juré no envejecer Y me acerco a los treinta Alguien dijo alguna vez Segundas partes no son buenas Pero yo me arriesgaré No quiero sufrir tu ausencia No quiero sufrir tu night Interminable nuestra historia Interminable nuestra historia Vuelve a sonar ¿Y qué más da si me pensé Que esta vez era la buena? Yo juré no envejecer Que me acerco a los 30 Alguien dijo alguna vez Segundas partes no son buenas Pero yo me arriesgaré No quiero sufrir tu ausencia No quiero sufrir tu ausencia No quiero sufrir tu ausencia